La malada marista, te la sabes muy buena Y vas a ser que tú vayas con mi música Tú, te vas a ser muy buena, no seas muy bien Tú no seas más de una calentadora, picadora Tú, carita bonita, te escondes muy bien Tú, te vas a ser muy buena, no seas muy buena